Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad Mariana presentó el anterior 9 de septiembre tres nuevos diplomados orientados al fortalecimiento empresarial de la región. Desde hace unos dos años venimos manejando con ACOPI, la Asociación Colombiana de Pequenas y Mineras Industrias, unos procesos de fortalecimiento empresarial. Hemos ya llevado unos diplomados en marketing digital, en comercio electrónico, en gerencia de marketing. Sin embargo, hoy, en este año, contamos nosotros con un aliado estratégico importante que es la Alcaldía Municipal de Paso, a través de su Subsecretaría de Desarrollo Económico, el Banco de la Vivienda, Fendi Petróleos y el Fondo Regional de Garantías. Ellos nos han apoyado para que no solamente sea un diplomado el que se lleve a cabo este año, sino que se lleven a cabo tres diplomados. El primero de ellos, en habilidades gerenciales para pequeños y medianos empresarios, el segundo, en liderazgo en ventas y servicios al cliente, y el tercero, en gerencia de proyectos para pequeñas y medianas empresas. En esta oportunidad, logramos articular la universidad, la academia representada a través de la Universidad Mariana, con el Estado, representado a través de la Gobernación de Nariño, la Alcaldía Municipal de Paso, y a su vez, el sector privado, representado con los gremios de Adiconar, Fendi Petróleos, que son los distribuidores minoristas de combustible, y nosotros, la Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, seccional Nariño. Que, contando con el apoyo del Banco de la Vivienda y del Fondo Regional de Garantías, identificamos previamente una serie de necesidades que son comunes, transversales a las empresas, y miramos, obviamente, a través de nuestro quehacer institucional, la necesidad de fortalecer esas competencias académicas, de fortalecer esas competencias empresariales. Los diplomados tienen una duración de 96 horas y serán orientados por docentes con excelentes cualidades. Los participantes tendrán las mejores condiciones para garantizar su actualización y el dominio de las competencias necesarias que les permita mejorar la competitividad y la productividad. Sí, es muy importante esta alianza entre la academia, los gremios y el Estado, con el fin de fortalecer todo el sector empresarial. Nosotros consideramos que los empresarios nariñeses poseen algunas deficiencias en términos administrativos, y queremos, precisamente, confrontar esas deficiencias para que seamos más competitivos, más productivos. Hemos tenido una amplia aceptación de parte del sector empresarial. Tenemos ya este curso, este diplomado que se inicia el día de hoy, tiene 40 inscritos. En la próxima semana estamos dando inicio al diplomado en gerencia de proyectos. Todavía pueden acercarse las personas que estén interesadas a las oficinas de ACOPI, y también pueden inscribirse en el curso de modelo de negocios que también estamos próximos a iniciar. Los dos diplomados ya se realizarán a fines del presente año. Pues la verdad es un proyecto muy importante en el cual el banco ha querido participar para darle esa oportunidad a las pequeñas y medianas empresas de poderse capacitar y tener un mayor conocimiento, precisamente, de empresa. Aparte, que no queremos que nos vean solamente como un banco de familias, sino también un banco de empresas. Y para ello, pues, vamos a participar mancomunadamente, no solamente con los otros aliados, sino con nuestro mismo personal. Son tres los diplomados en los que se capacitará el sector empresarial. Habilidades gerenciales para pequeños y medianos. Liderazgo en ventas y servicio al cliente. Gerencia de proyectos para pequeños y medianos empresarios. Además de un curso denominado modelo de negocio y reestructuración empresarial. Créame que esto es un trabajo aunado, liderado, pues, por nuestra decana, la doctora Yolanda Pabón de Coral, que es muy consciente de que la Universidad Mariana, y además, pues, nuestra hermana Amanda Lucero, la Universidad Mariana debe generar un impacto en su entorno. Entonces, dentro de las actividades de proyección social del programa de mercadeo por ciclos propiedéuticos y del programa de administración de negocios internacionales, pues, nosotros llevamos a cabo estas actividades de proyección traducidas en formación al sector empresarial.